¡Un taxi en México! ¡Un taxi en México! Al ver uno llegar, todos se acercan Y así la gente le grita, parece taxi, llévenme taxi a mí Así todos al correr, atropellan al cofer ¿Qué problema es obtener un taxi en México? Y así vas por la calle, siempre buscando un taxi Así podrás seguir, nunca lo encontrarás Corres, corres por aquí Corres, corres por allá Y no puedes alcanzar tu taxi en México Al ver uno llegar, todos se acercan Y así la gente le grita, parece taxi, llévenme taxi a mí Así todos al correr, atropellan al cofer ¿Qué problema es obtener un taxi? Un taxi, un taxi, un taxi, and make it go ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.